El chamaquito en la calle con dos L empecé joseando La gente nunca imagina cuánto era que estaba facturando Llené la caleta rompiendo la LPR que quería más Hablé con el Tommy Moody con la vuelta le dije cuánto es que están Llegamos los kilos, ya no son libretas ¿Qué es pa' subirlo? Tengo la ruleta Invertí en medio, corroné en la vuelta y los demás fue historia Ahora son Gucci, mi gata completa parece motel de victoria Invertí en medio, corroné en la vuelta y los demás fue historia Ahora son Gucci, mi gata completa parece motel de victoria Corroné en la vuelta y llegué a uno completo y sin miedo volví a repetir No estamos en los tiempos al menudo, en la semana me estoy buscando diez mil De medio llega uno, de uno llegan dos, el tiempo a bregar con la hierba pasó Ahora todo es blanco, quiero un yate blanco, una conexión pa' lavar los en el banco Bajo los chapos de afuera, los pichones aterrizan de afuera Me clavo las putas de afuera, en el putero los chapos pa' afuera Ya estás a altura cabrones conmigo, no se pongan fuerza a medir De medio llegamos a quince las puertas, ahora todas son con refill Ahora son kilos, ya no son libretas Ahora son kilos, ya no son libretas Llegamos los kilos, ya no son libretas Que pa' subirlo, tengo la ruleta Invertí en medio, corrones, las vueltas y los demás fue historia Ahora son Gucci, mi gata completa, parece motel de victoria Invertí en medio, corrones, las vueltas y los demás fue historia Ahora son Gucci, mi gata completa, parece motel de victoria Ahora handiamos en Miami un Ferrari, las putas saben que soy el del poder En PR ni se diga tengo unos demonios que parecen los nietos del cabrón Lucifer Los que me cuidan desde que coroné Ahora to' me envidian porque tengo poder Los que no creyeron se dejaron ver Ahora to' me buscan pa' que yo los mantenga Cabrones, cabrones se van pa' y carajo Me maman el bicho, ya yo mi semilla En el gas tengo a Peck y Lenny con los palos y están llenos todos los cepillos Los burros volando, los rifles llegando y los muchachos dando martillos Estamos en unos niveles, muchachos, que las vacas no caben en los bolsillos Vamos así manejo Ahora son kilos, ya no son libretas Ahora son kilos, ya no son libretas Llegamos los kilos, ya no son libretas Que pa' subirlo, tengo la ruleta Invertí en medio, corrones, las vueltas y los demás fue historia Ahora son Gucci, mi gata completa, parece motel de victoria Jajajajaja Pancho el de la Benita On top of the world music Chichén Of the king of the game Franco Digos Dímelo Mr. Miyagi Estamos volando alto Se abren las apuestas Jajajajaja Dime doble 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 Dime doble